¿Cómo le hiciste para que ya no te importe todo este amor? Pásame el tip porque aunque no lo quiera aún, te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti, tantos detalles no son fácil olvidarlos Sigue de terco mi dolido corazón, mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr de mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó y hasta dejó mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr de mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó y hasta dejó mi alma embrujada ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus labios cuando me besabas?